Hola, yo soy Clau Melocotón y te doy la bienvenida a este canal. Si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo. En la parte de abajo hay un botón rojo y al lado hay una campanita. Tienes que oprimir los dos. Primero el botón y luego la campanita para que quedes súper suscrita o suscrito a este canal. Hoy quiero contarles que me llegó un regalo preciosísimo de la empresa Irresistible Me, como ustedes vieron en el título del video. Irresistible Me es una empresa que vende extensiones de cabello, secadores, planchas, rizadoras, la rizadora que absorbe el pelo y la otra que es normalita para poner el pelo en el palito del rizador y se le cambian los palitos. Bueno, si ustedes siguen mi canal y se han estado aquí y se han dado cuenta de algunos regalos que ellos me han enviado, tengo el video de la rizadora que absorbe el pelo, tengo el de la plancha que es una plancha fantástica que no te deja que se te haga frizz en el pelo y hoy quiero mostrarles que me llegó el último lanzamiento que ellos tienen para cabellos y es el secador profesional Onyx de Irresistible Me. Y obviamente no solo llegó el secador y no solo les voy a mostrar esto, también vamos a ver a continuación cómo lo uso y qué tiene realmente ese secador de especial, pero quiero decirte antes de que vayas a hacer cualquier otra cosa y es que en la caja de información te voy a dejar el link para la página de Irresistible Me para que vayas con un cupón de descuento que yo tengo para ti, que también va a estar allí y va a aparecer seguramente por aquí el cupón para que lo uses. Ahora quiero que tengas en cuenta una cosa, Irresistible Me la página tiene muy seguido promociones, los cupones no son acumulables, entonces si tú entras a la página y hay un cupón del 30% solo por inscribirte, pues tú toma ese cupón y en otra compra que tú hagas vas a usar el cupón que yo tengo o sencillamente usas solamente mi cupón y listo, pero es que tienen muchas veces muchos descuentos y no puedes acumular uno en otro, sino que tomas la decisión o tomas el de la página o tomas el de la YouTube, sin embargo el cupón no vence nunca, es decir que si tú entras otro día a la página porque hoy no tienes justo el dinero para comprar tus cosas, entras dentro de un mes, dos meses, el cupón no se va a vencer y si no encuentras ninguna promoción dentro de la página puedes hacer uso del cupón, entonces apúntatelo o ya sabes que en todos los videos de Irresistible Me que están en este canal hay un cupón de descuento, vas a la cajita de información, lo miras y ya tienes tu descuento. También quiero que tengas en cuenta que si tienes iPhone, ellos tienen una aplicación directamente para estos celulares, así que en la caja de información también te voy a dejar el link para que descargues la aplicación a tu iPhone. Ok, entonces los voy a dejar como con la ficha técnica para mostrarles bien cómo funciona el aparato y también les voy a mostrar cómo me seca el cabello. Hoy me sequé el cabello con el secador Onix y la verdad es que me quedó súper, súper, hiper, mega suave. Es impresionante, les voy a decir lo más impresionante que yo noté. Y es que en esa parte donde yo tengo todavía decoloración, el cabello normalmente se siente seco. No tan, tan seco, pero sí normalmente está seco. Ahora cuando me sequé con el secador Onix, que tiene iones, fue como una cosa loca. O sea, esto está súper suavecito, súper suave. El cabello, pues mi cabello normalmente es suave, pero de todas maneras lo siento como aplacado, como más tranquilito. Y si de pronto quieren ver otras reseñas con la misma marca, pues entonces busquen aquí dentro de mis videos para que vean lo que fue la plancha, el rizador, que lo amo. La plancha también me parece genial. Y las extensiones. ¡Oh, por Dios! Las extensiones son divinas. Ahí los dejo con el video. Espero que les guste. Por favor, regálenme un like. Y déjenme saber en la caja de comentarios qué opinan ustedes sobre este secador. ¡Chao! Esto es como plástico, pero como en terciopelo aquí. Trae dos difusores de viento. Uno de los difusores es menos ancho. El otro, pues tiene la boquilla como más ancha. Eso es como para la cantidad de cabello o el ancho del cepillo que tú uses para peinarlo. Trae una pantalla LED y ahora les voy a mostrar cómo funciona. Es súper chiquito, súper liviano y no hace tanto ruido como los secadores tradicionales. Ok, una vez que lo conectas, la pantalla empieza a titilar así en azul, como lo ven. Como les dije, es súper chiquitito. Es liviano, no es tan grande. Y aquí encuentras el botón de encendido y este es como para aire más frío. Esto que está acá es una rueda que al moverla le pones como intensidad a la forma o al calor en el que sale el aire. Lo ideal es que para prenderlo, tú sostengas este botón de acá dos, tres segundos y él se va a prender. Si te fijas la pantalla decía ION y es cuando se prende en naranja la parte interna. Con la rueda lateral de la manija podemos pasar de aire frío a aire caliente. En este momento está en aire frío. La manija tiene dos botones y con ellos puedes pasarte a prender los guiones, a activarlos, a mantener el frío, a mantener el calor, la velocidad con la que sale el aire y también con la rueda. El apagado es exactamente igual que el prendido. Sostenemos el botón de arriba y ya se apaga. Tres segundos. Esta es la de atrás. Aquí no se te enreda el pelo ni nada. Esta es negro, no he visto que vengan otros colores. Esta es la parte por donde sale el viento o el aire. Como les dije, es liviano. Esto me gusta porque no es duro, sino es como de caucho. Tiene esto para colgarlo en caso de que lo quieras colgar en tu baño. Esta súper chévere y sirve para electricidad 110 y 220. ¡Suscríbete al canal!